Música Bienvenidos a un nuevo video de El Bueno Nuevo Pingüino Hoy les traigo algo nuevo ya que no es una máscara y me lo habían pedido hace poco Junto con la máscara de Pieces Maker Y bueno, todavía no tengo los materiales para hacer la máscara de Pieces Maker Pero cuando los consiga, haré la máscara Y otra cosa que me pidieron en ese mismo video, que es el de Bloodsport Que está subiendo bastante cosa que me sorprendió Son los gogles de Polkadotman Así que vamos a hacer los gogles de Polkadotman Y claro, haciendo esto también podrían hacer los lentes de Tech Que también están ahí en la cuenta de Instagram A esos no les hice video porque fue algo improvisado Y al final quedó bien, así que vamos a hacer exactamente lo mismo Para esto tendremos que dibujar primero un círculo El círculo tiene que tener de radio 6 Así que abriamos nuestro compás como de, obviamente, 6 centímetros Así que dibujamos nuestro círculo como por aquí Iré por una pluma que esa ya no pinta Bienvenidos a un nuevo video de Ergonobin 1 Se acordarán que hace algo de tiempo hice la máscara de Bloodsport Y me pidieron la máscara de Pieces Maker Bueno, todavía no tengo los materiales para hacer la máscara de Pieces Maker Así que se las debo, igual que con las decimos Que no he conseguido el último material todavía Pero vamos a hacer los lentes de Polkadotman Que sí tengo todos los materiales, ya que hice hace poco Los lentes de Tech No están en los videos, pero pueden ver este paso por paso De cómo fue que lo hice en la cuenta de Instagram Como he dicho ya en algunos videos Bueno, para empezar tendremos que tomar una hoja de cuadrícula chica De un cuaderno Aquí me lo acerco, aquí están Ahora lo que vamos a tener que hacer es tomar un compás Y clavarlo digamos que aquí El compás va a tener de radio 6 Así que lo vamos a abrir a 6 centímetros O 6 cuadrados O sea, sería así Hasta aquí llegaría nuestro compás De aquí a acá Le damos la vuelta Y nos queda algo así Y luego le cortamos un centímetro Así que lo cerramos un centímetro Y sería ahora 5 centímetros Que llegaría como por aquí Y le cerramos Y perdón por el círculo todo mal hecho Pero, bueno, nos quedaría eso Y vamos a tener que cortar todo Lo que sería esta parte de acá Como si fuera una dona Y hay que hacer esto 4 veces Porque necesitamos 4 de estas O lo pueden usar una vez Y ponernoslo sobre el cartón Y usarlo como molde Y empezar a cortar varios Ahora lo que sigue es la parte Que sería toda la parte del contorno del lente Que sería una pieza como esta Así que para esto Necesitaríamos dibujar una línea de 16 Ahora sí que 16 cuadritos Y perdón 16 no 17 cuadritos Así que serían 17 cuadritos Y le marcamos aquí Porque esta línea son 17 Y luego hay que marcar otra Hasta acá Y esta mediría 18 centímetros Ahora lo que vamos a tener que hacer Serían 4 para acá Y 4 para acá Y luego de aquí O sea del centro Vamos a hacer 8 de acá O sea el doble de aquí Y lo que seguiría Sería una parte Medio confusa Vamos a sumarle Unos 2 más acá Por si acaso Y hacemos que sea aquí De 2 Puede que sea de 3 también Pero yo prefiero que sea de 2 Para que quede como más Este delgada la parte de aquí Y se vea mejor Después de esto Vamos a trazar otros 2 acá O sea aquí serían 2 Y aquí le sumamos 4 Este mide 4 Y este mide 2 Ajá Y le hacemos así Y así Después de esto Viene la parte Como más Complicada Pero a vez de hacerlo Este ahora sí que Totalmente curvo Pero que al final Queda raro Vamos a hacerlo todo recto Así que aquí vamos a En esta parte de aquí abajo Vamos a sumar 4 hacia arriba Y aquí 4 hacia abajo Algo así Y luego de este punto A este punto Vamos a dibujar una línea así Y de aquí Acá Y listo Ahora un consejo Aquí Esta parte no nos va a servir Así que Pueden dejarlo así O pueden agregar aquí Otro centímetro Y hacerle así O sea aquí 5 Y aquí 4 Y quedaría mejor Y esta figura hay que cortarla Dos veces O Hacerla dos veces O cortarla una vez Y pegarla en el cartón Y luego despegarla Con mucho cuidado Y pegarla sobre otro cartón Y cortarla Ya que estas partes Las tenemos que poner Sobre un cartón Lo que seguiría sería Lo que seguiría sería Una parte que mida Igual que esta parte de aquí De 17 O sea una línea de 17 Dos hacia arriba Ahora sí que De manera inclinada Y luego todo hacia abajo Y se cierra Quedando una figura así Y esta también necesitamos Dos Hasta ahorita son todas Las piezas que necesitamos Este Por el momento Así que vamos a cortarlas Sobre el cartón Y vamos a la siguiente parte Bueno Ya tenemos cortadas Nuestras piezas Ahora vamos a tomar Primero Esta que fue la última Que hice Bueno La penúltima que hice Y el círculo Y lo que hay que hacer Es ponerlo justo En esta parte de acá Algo así Y enrollar toda esta parte Alrededor de esto Así de esta manera Después de tener esto Hay que Bueno Ya tenemos todas las piezas Cortadas sobre el cartón Así que vamos a tomar Esta pieza Que es como Visor del mandaloriano Quitando la parte de acá Y el círculo Y vamos a tener que Enrollar toda esta parte Así Todo hacia adentro Ahí está Y tomamos el aro Y lo ponemos justo De esta manera Y luego hay que Como enrollarlo Para esto Les recomiendo usar Cinta y resistor O más rápido Cuadro la loca Y ya queda más rápido Pero sale más caro Así que Cinta y resistor Así que vamos a enrollarlo Como les dije Y regresamos Para la siguiente parte Obviamente hay que hacer Esto dos veces Porque lo necesito Para las otras dos Así que vamos allá Ahora lo que vamos a tener Que hacer es la parte De la nariz Para esto Tendremos que tomar Otra vez nuestra Oja cuadriculada Chica Y vamos a dibujar Como una especie De cuadrado No es cuadrado Porque todos los lados No son iguales Pero mejor dicho Un rectángulo Así que vamos a dibujar Primero una línea Que mida 8 centímetros Bueno, 8 cuadrados Mejor dicho Y luego hacia abajo Una que mida 7 Y lo cerramos Después de eso Vamos a tomar Dos cuadrados De este lado Y dos de este lado Dos y dos Y aquí vamos a tener Cuatro Así que luego Vamos a medir Justo del centro Unos Que serán Cuatro centímetros Y justo de aquí O sea Donde termina el dos Y empieza el cuatro Hacemos una curva Que llegue Ahí Y otra Así Y nos quedaría esto Y claro Vamos a quitar Toda esta parte de acá Y nada más Nos vamos a quedar Con esta parte de acá Claro Como pueden darse cuenta Aquí no está la curva Ni acá de lente Eso lo vamos a hacer Al ponerlo Ya que tiene que estar Esa esquina Y esa esquina Tocando justo La argolla de aquí Que sería Donde estaría Ahora sí que El cristal Pero claro No vamos a usar Un cristal Vamos a cortar eso Lo ponemos En cartón Obviamente Bueno Cortamos esto Lo ponemos sobre el cartón Y seguiría Lo demás Así que vamos a dejar Esto por acá Y nos quedaría Algo así Obviamente Ya poniendo Esta parte Como pueden ver Aquí está la parte de aquí Y esta parte Está más chica Así que lo que vamos a hacer Es Hay de dos O cubrir esta parte Con cinta Cosa que es muy tardada Y puede que Que quede mal Así que lo mejor Que vamos a hacer Es tomar un pedazo De cartón Vamos a medirlo Y vamos a cortar Un pedazo que mida De aquí a acá Sumándolo obviamente Unos 4 o 5 centímetros De largo Aunque Si quieren hacer Los lentes de TEC Que sería El de Bad Batch Por si no lo ubican Que son Esos lentes Pues técnicamente Ya los tendríamos Porque ya nada más Sería esto Ponemos Este El plastiquito amarillo Acá y acá Le ponemos aquí Un cuadrado Otro acá abajo Uno acá Otro acá abajo Enrollamos como un tubo De cartón Se lo ponemos aquí Que tiene que llegar Como por acá Le ponemos como Un plastiquito rojo Sellamos esta parte Le ponemos adentro Una argolla más pequeña Gris Y ya Quedaría algo así Claro Aquí hay que ponerle Como un palo De madera O pueden hacerlo De papel Y les queda al final Algo así Claro El resorte Tiene que ser negro En este caso Tiene que ser café Pero no tengo Ninguno de los dos colores Así que va a tener Que ser blanco Para este Y blanco para este La verdad Para el de Tech No pasa nada Porque no se ve Pero en este Si se ve Así que les recomiendo Conseguirlo café O si no Improvisar Y hacer como una Correa De cuero Si es que tienen ahí Cuero extra Cosa que es muy difícil Que vayan a tener Pero si lo tienen Pueden hacerlo Y les quedaría Muchísimo más igual Muchísimo más igual Muchísimo más similar O igual En todo caso Al de la película Bueno Tenemos esto Vamos a hacer esa parte De que les dije También vamos a hacerlo De aquí abajo Por eso lo explico después Así que nada más Vamos a hacer la parte De aquí arriba Que les conté De 5 centímetros Vamos a pintar todo Y vamos a poner El plástico Y poner los otros Dos círculos encima Y regresamos Para el otro Bueno Ya terminamos de pintar Y nos Ya se ahorita Tenemos algo así Bueno Yo ya puse lente Para ver cómo hacerle Más o menos Para hacer memoria Y ya Pero bueno Lo que hice Se acordarán Que cortamos Dos piezas Una que les dije Que iba aquí arriba Que ya la puse Que llega de aquí atrás Acá en el centro Y luego la otra Va a ser lo mismo De aquí del centro Aquí atrás Y luego lo unimos Todo con cinta Y lo pintamos Bueno Había otra Que les dije Que iba aquí abajo Esa El problema es de que Yo no la terminé usando Ya que Mi cabeza es muy pequeña Si fuera más grande Si la podré usar Ya que es Para que la lente Se vea más grande Pero como mi cabeza Es muy pequeña Pues lo tengo que hacer Más pequeño Así que si su cabeza Es más pequeña Como la mía Pues no van a necesitar Esa pieza que hice Al inicio Sino que lo que pueden hacer Es reemplazarla Por foamy Ajá Foamy moldeable Y nada más Hay que ponerle Como una parte así Como muy pequeña Como una ondita De aquí a acá Toda esta parte Y toda esta parte Termina siendo más cómoda Así que si también Tienen una cabeza grande También lo recomiendo Ya que terminan Haciendo los lentes Más cómodos Bueno Ahora lo que vamos a hacer Va a ser Ir por este plástico De acá Este plástico rojo Que es transparente Si lo pueden ver así Se ve del otro lado Nada más ven todo rojo Así que lo que hay que hacer Es cortar un pedazo Que entre justo En esta parte de acá Toda esta parte Sobrando un poquito Y después Se acuerdan Que cortamos Otro círculo igual El que está acá Ese círculo Lo vamos a poner Aquí Tapando Este plástico Y obviamente Con algo de recitul Para que el plástico No se vaya a salir Y nos quedaría Un lente como este de acá Como les había dicho Que ya lo adelanté Después vamos a ir Por un resorte Que sea de preferencia Café O pueden poner Un Pueden cortar un cinturón O comprar algo de cuero Para hacer cinturón Y se lo ponen aquí Y la verdad Quedaría muchísimo mejor Y quedará más similar Pero yo no tengo eso Y no voy a ir por eso Porque no sé dónde comprarlo Pero Ya saben que adoro Voy a ponerle aquí Un resorte Que también Es más fácil Porque es más fácil Poner y quitar Así que el resorte Lo vamos a poner aquí Y hay de dos O lo engrapan Y para que no les vaya Lástima la grapa Lo enrollan con cinta O lo pueden enrollar con cinta Y pues se va a caer Pero Yo les recomiendo más La de engrapar Y enrollar con cinta Para que sea más fácil De usar O la otra es Poner silicon frío En el resorte Pegarlo Esperar que seque Y va a perder bastante Yo lo dejaría Uno o dos días Y después Enrollar con cinta Puede llegar a ser Muy incómodo Así que Es más recomendable Con la grapa Solamente claro Engraparlo Bien 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 Una vez teniendo eso Técnicamente ya estarían Terminados los leds Pero Nos falta todavía El detalle de aquí Para eso vamos a tener Que cortar un círculo Todavía más delgado Que este Debe de ser de Cuatro milímetros Más o menos Tal vez menos Y que sea justo de aquí Y de aquí Y luego con un mondadientes Si no saben que son mondadientes Déjenme veros Sí Tengo uno por acá Porque había agarrado uno Ay que sea Se cayó el piso Es un mondadientes Los cuales los usan Obviamente En los restaurantes Para quitarse los pedazos De carne De los dientes Etcétera Bueno Esto lo vamos a usar Obviamente uno que No es Si no lo vayan No se ha reciclado Y lo vamos a poner Justo en la parte de aquí Algo así Y lo vamos a pintar De negro Y luego de gris Y luego ya lo pegamos Y tiene que estar tocando De a fuerzas El circulito gris De acá Y el de acá Bueno Vamos a hacerlo Algo que se me olvidó mencionar Es de que también Hay que ponerle Un rectángulo así Para darle efecto Pero bueno Todavía se puede agregar Más detalles Obviamente Por ejemplo Este círculo de aquí Lo pueden hacer todavía Más grande Al igual que este Aquí le pueden poner Un rectángulo Y etc Pero técnicamente Así ya estaría Pues terminado Todavía se puede poner Todavía más oscuro el gris Para que se vea Más realista Pero Yo lo voy a dejar así Ya no me falta A mí poner el resorte Pero no tengo resorte de café Y todavía O lo tengo que teñir De café O cualquier cosa así Bueno Espero que les haya gustado El video Y los veo en el siguiente video Adiós I'm a superhero ¡Hero! ¡Hero! ¡Hero!